Ahora sí notable, la pelota la maneja el lateral Cerro, lo va a hacer Alan García, García lo va a tirar de área, buscándolo seguramente a Fernández que domina, gira, pero despeja a Bocanegra que le roba, ay mamá Bocanegra, tenía para pegarle bien de zurda, es la pierna menos aves, le fue el córner. Sinceramente Bocanegra hasta el momento hizo muy poco en la zona. Un poquito de Bocanegra Nacional, hay córner, tiro de esquina para Cerro, que le va a pegar, déjeme ver el número del dorsal, le va a pegar Hamilton Pereira, Hamilton Pereira, Pereira, se dice no Pereira, Pereira, acomoda la pelota Hamilton, le va a pegar a esa pelota con pierna derecha en el área, está Lacoste, está García, está Fernández, el centro al área, va para el coco Lacoste, pasado, cabello Cabral, saca Nacional la pelota y se viene contra, y ojo con esto, pica y pica, ahí Zavara, va, cruza la mitad de la cancha, avanza, Bala, parado, puntero izquierdo, la pelota por bajo, lo dejó pasar, lo tiene 3 a, tiene 3 a, tiro, gol, 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 el bolso, gol de Nacional, apareció Alfonso Treza, de contragolpe, el manual de contragolpe para Nacional, la comandó Didi Zavala, la dejó pasar Fagundes, y sacó un tirito, sacó un tirito Treza, que no pudo llegar Darío Delis, y abajo, contra el palo, pone, lo que por ahora es parcial, Cerro 0, Nacional 1, Alfonso Treza, y aparece el primer gol del partido, el primer gol de Nacional, cuando la verdad, en un partido parejo, contragolpe de Zavala por izquierda, y la gran jugada que hace el Colo Ramírez, dejándolo pasar, descoloca la defensa, de Cerro, aparece Treza, y mordido, contra un palo, el primer gol de Nacional, tranquilidad del tricolor, parejo, pero ahora Nacional, gana 1 a 0. Así es, ya está el cronómetro perdido, y de repente, en segundo tiempo, le pido a Fabricio que meta el cronómetro, porque la verdad, ya hasta se me fue el cronómetro, así que bueno, gana Nacional, 1 a 0, el gol de Treza. Están entrando algunos hinchadas de Nacional. Golazo, eh. Golazo, golazo, golazo de Cerro, apareció Hamilton Pereira, Calzó, calzó, calzó el botín derecho, le pegó como venía, nada para hacer para el arquero, Roger, la agarró de Peire, qué lindo cuando la agarrás así. Alan García, finalmente el número 4, pone, Cerro 1, Nacional 1, Hamilton Pereira, finalmente, empata Cerro. ¡Fuego de Centenario! Y qué golazo que hace Rodríguez de afuera del área, ¿no? Tapado el arquero de Nacional, no pudo hacer nada, le pega de afuera, la clava contra un palo, gran gol de Cerro, y me animo a decir que ahora sí, 1 a 1, pelota al medio, partido parejo. La verdad, vamos a decir la silencia, no fue ni Hamilton Pereira ni García, fue Lucas Rodríguez, autorrego. Hay que decirlo también, tenemos una ventana, que un trapito, el último trapito que le pasaron a esta ventana fue en el año 95, por lo menos. Cuando se inauguró el estadio, Manuel. ¡Claro! Yo vi el tiro, miré el refilón, y veo que la gente cerró, salta de arita de gol, sacó la cabeza por la ventana, y veo que es gol de Cerro. Sí, partidazo de Boston River, River, y recordar, ¿no? Que el martes hay un gran partido por Copa Sudamericana, Peñarol River, el que pierde, queda afuera. Bueno, y debe haber también en breve un Danubio defensor. También, también, Danubio defensor, partidazo, ¿no? Sin duda. Es ahí, a partido único. A partido único, eso es lo más lindo, partido único. La verdad que sí, para este sistema está bueno a partido único. Bueno, lo cierto que el partido ha bajado. El nivel que tenía el primer tiempo, tuvimos un primer tiempo con varias situaciones para ambos arcos. En este segundo tiempo, casi que no tuvimos situaciones, bastante chato. Sigo sin entender a Cerro, que no atacó hasta el momento por el lado de la abuela costa. Los enloquecieron con los primeros 45 minutos. Ahora, no la tocó y no se la pasaron. Bueno, hay lateral para Cerro, así que aprovecho para que venga un poquito Daniel. Llegó, suel smile. En Claudio, Willimans, 598, su sonrisa de primera y siempre. Suel smile, el fondo 2, 7179, 82. ¡Aguate! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Aguapa! ¡Hijo el brasileño! ¡Golazo de Matías Savero! La paró, la acomodó, levantó la cabeza, le pegó, la colgó en un ángulo. ¡El gol de la fecha! Cerro 2, Nacional 1, Matías Savero. ¡Golazo de Cerro! ¡Gol Centenario! Pero qué golazo el de Matías Savero cuando Nacional, la primera, lo venía diciendo. Tiene que atacar Cerro por el lado derecho. La primera de la abuela costa lo deja solo Avero. Le pega de afuera del área, la clava contra el ángulo superior derecho del arquero tricolor que no puede hacer nada. ¡Golazo! Y ahora sí, Cerro se pone 2 a 1. Con muy poco nos molesta la Nacional. Comparto 100%, ¿eh? Con muy poco, pero muy poquito, Cerro le está ganando a Nacional. Y ahí queda las dudas, ¿no? A mí, lo vuelvo a reiterar, Nacional en defensa juega mal e internacionalmente no tiene chance. Bueno, vamos a ver cómo aprovecha este gol Cerro a su favor y cómo aprovecha Nacional la reacción. Va a tener que reaccionar porque si no se le va el partido y sigue perdiendo puntos. Ahora hay falta de Lucas Moral a mitad de la cancha, tiro libre para Cerro. Y aprovecho de preguntarle a Agustín, aparte de la falta, ¿qué más hubo? Ahora la pelota la quiere Nacional. Hay un lateral para el hueso que busca cómo sea el empate. Está perdiendo 2 a 1 acá en la Villa del Cerro. Acá se viene el hueso, el centro cambia, la pega Giliote. ¡Tres! ¡Ah! ¡Berry! ¡El gol! ¡Bol! ¡Pereiro! ¡Bol! 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 ¡Dinacional! ¡Apareció Pereiro! ¡Apareció! ¡Apareció el pescador Pereiro! ¡En el área chica! ¡Le pegó de pierna izquierda! ¡Atajó! ¡Tenis! ¡Pero no pudo en el rebote! ¡El que sí pudo! ¡Fue el futbolista Gastón Pereiro! ¡Lo empató! ¡Lo empata el bolso! ¡Y tenemos un partidazo en el cerro! ¡Ahora 2 a 2 está la cosa! ¡Bol Centenario! ¡Pero qué lindo es el fútbol cuando Nacional recibe el segundo gol y se lo dan vuelta al toque! ¡Al toque Nacional! ¡Un buena pateada del Colo Ramírez que ataja al arquero y de rebote! ¡Aparece Pereiro! ¡El primer gol de Pereiro en el campeonato! ¡Y la verdad! ¡El primer gran partido que hace Pereiro! ¡Este Nacional ahora como equipo grande tiene la obligación de darlo de vuelta! ¡Y lo que le decía Fabrizio!